Muchísimas gracias Brenda, excelente jueves, ya poco a poquito se va sintiendo la navidad y mire yo feliz, por eso ya hoy decidí venirme de rojo, ¿verdad? Y vamos a comenzar con las tendencias que están rompiendo las redes sociales e iniciamos con este video que ya quisiera yo poder hacer eso. Déjeme le platico que debido a que su auto Tesla se descomponía frecuentemente, el youtuber Lauri Bousetita le colocó explosivos para destruirlo. En un video que compartió en su cuenta de YouTube, la celebridad decidió grabar cómo explota el carro que ya no era de su agrado y que tiene un valor de 3 millones de pesos, así como lo está escuchando. Una gran producción estuvo detrás de la grabación que tuvo como resultado impactantes imágenes que duraron cerca de 15 minutos, pero yo no le voy a platicar más y vamos a ver aquí este video. ¡Suscríbete al canal! Pues bueno, así se ven 3 millones de pesos, pues como quien dice, quemados. Y continuamos con el siguiente video que nos queda claro que como México, mire, no hay dos. ¿Por qué le cuento esto? Le voy a presentar la siguiente historia. Una finlandesa se volvió viral al escuchar que extraña escuchar a los vendedores ambulantes de comida en las calles de México. Así es, eso es lo que más extraña de nuestro país. Fue a través de su cuenta en TikTok donde la chica subió un video platicando cómo nuestro país se quedó pues en su mente y en su corazón. La tiktoker aseguró que a su regreso a Finlandia observó cómo las calles de su ciudad son muy silenciosas y pues esto no le emociona, empieza a hacer las comparaciones. Le platico que el video tiene más de 250 mil reproducciones y hasta cerca de 34 mil me gustos. Pero vamos a ver aquí un fragmento de este video que se volvió viral en TikTok. Culturales al volver a mi casa en Finlandia. Realmente no sé qué opino en serio sobre esto. El silencio. O sea, todo el tiempo está todo callado, silencioso, tranquilo. Y sí, de alguna manera me gusta, pero también hay un límite. Como que aquí es en exceso. No se escucha nada. O sea, en serio, estoy empezando a extrañarlo. Todo el ruido de México. Los celoteros, los tamaleros, sus gritos de tamales, las canciones de los camiones del gas, la música del vecino. Lo que creo que es algo que realmente me gusta mucho. O sea, escuchar la vida y todo porque aquí no. Y menos en invierno no oyes nada. No se oye, no se oye. No se oye nada. Yo estoy chafiando mi español. Pero bueno, hasta aquí mi reflexión de diferencias culturales de hoy. Choques culturales. Y ya por último le traigo un video que no, hombre, no. Le platico que a más de uno, mire, nos derritió el corazón esta historia. Y déjeme le comento que con gestos, señas y hasta caras de desaprobación por la boda de su hermano, así fue como un joven de nombre Carmelo se hizo viral en TikTok. Todo quedó captado en video y se puede observar como el hermano del novio no aprueba la unión ahí de que se esté casando, ¿verdad? En las imágenes, el joven se tapó hasta los oídos al escuchar al pastor y también le hacía señas a su hermano para que no se casara. Pero vamos a ver aquí el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Y esos fueron los videos más virales de este jueves y espero que le haya gustado. Y quiero aprovechar para invitarlo a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carlos Mocigo, que tengo un excelente día y nos vemos hasta mañana. ¡Gracias!